La Universidad de Costa Rica impulsa la evaluación y acreditación sistemática de diversas carreras en sedes y recintos de la UCR, tales como dos carreras de enseñanza del inglés, matemáticas en la sede de Occidente y siete en la sede de Guanacaste. En Guanacaste tenemos siete carreras en proceso de autoevaluación. Estas siete carreras están desconcentradas allá. Tenemos dirección de empresas, administración aduanera, enseñanza de la psicología, primaria, preescolar, derecho. En autoevaluación hay una experiencia interesante de intercedes con la carrera de turismo ecológico presente en Guanacaste, Turrialba, recinto de Grecia y Gocito, que en diciembre del 2015 podría quedar certificada. Además, la carrera de informática empresarial, que está en proceso de evaluación y tiene presencia en nueve sedes de la Universidad de Costa Rica. Uno de esos son las carreras propias, innovadoras, tenemos bastantes. De hecho, las últimas ingenierías que han aparecido en esta universidad han aparecido en sedes, por ejemplo, pero también tenemos informática y multimedia, se están generando carreras en el ámbito cultural, etc. En relación con la evaluación y acreditación de carreras, el Centro de Evaluación Académica CEA lleva este año cinco carreras acreditadas, que cumplen con un proceso sistemático, sostenible, que rige para todas las sedes y los recintos de la UCR.